Venimos a decirle, gobernador, cumpla con lo establecido, no estamos fuera de la ley. Solamente que cumpla con Juchitán, que cumpla con los damnificados. Este recurso ya está depositado en la Secretaría de Finanzas. Tampoco queremos que el gobernador esté jineteando estos recursos que le corresponden al municipio de Juchitán de Zaragoza. Por eso, ante esta situación de esta falta de atención, hemos platicado y hemos visto que estando aquí, desde esta capital, no hay atención por parte del gobierno del Estado. Estamos de que hasta el día de hoy vamos a esperar alguna respuesta. De lo contrario, nos vamos a retirar el día de hoy para convocar una asamblea de damnificados en esta próxima semana, una asamblea masiva para poder ir al pueblo de Juchitán y tomar las decisiones pertinentes. No podemos permitir que no se atienda este municipio.